... Largaron, el premio La Mucura. Asume la delantera por fuera el 8, que corredora saca ventaja sobre el 11. Mi amor, la tercera posición por dentro para el número 9, Amélie Sweet. En cuarto lugar viene corriendo por el lado interior de la pista el 4, La Loca Elvira Sant, quinta posición para el 7, Fancy Sister, descontado en los primeros metros. En la vanguardia el 8, que corredora, cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, mi amor, tercer lugar por dentro para el 9, Amélie Sweet, 23.51, 400 iniciales. En cuarto lugar viene descontando el número 4, La Loca Elvira Sant, quinta posición por el lado interior de la pista para el 12 de Best Garland, vuelca en el Código de Están en la recta final, 450 metros para el disco, siempre el 8, que corredora, manteniendo dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, mi amor, en tercera posición por los palos el 9, Amélie Sweet, abierta, corre el 4, La Loca Elvira Sant, faltan ya 200 metros para el disco, el 8, que corredora con tres cuerpos de ventaja sobre el 11, mi amor, sigue tercera el 9, Amélie Sweet y cuarta el 4, La Loca Elvira Sant, 50 metros, se impone de punta a punta el 8, que corredora con Fernando Vilches, clara ventaja sobre el 11, mi amor, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!